Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirtelo, no sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que cada hombre hay una como tú Pero mi sitio luego lo comparas con alguno igual que yo Mejor lo dudo porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Ven parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decirme en qué he fallado Recuerda que también yo a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te muevas con esta historia entre tus dedos ¡Gracias! La tra 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 La tra tra La tra tra Amén